Los diferentes tipos de hambre es el tema que ha seleccionado para hoy el Dr. Leonardo Santi. Indudablemente, el ser humano no solamente consume alimentos en respuesta a un déficit de energía. En ciertas ocasiones, la ingesta está desencadenada por estímulos subjetivos, placer, un alimento que nos gusta, una imagen y también a través de sentimientos, angustia, estrés, ansiedad. Indudablemente, si el ser humano solo comiera ante un déficit de energía, la problemática de la obesidad y el sobrepeso sería mucho menor. Por eso es tan importante explicarlo a los pacientes y que sean capaces de reconocer desde qué lugar están consumiendo alimentos y de esta forma ellos sean capaces de regular su ingesta. Existen tres tipos de hambres principales. El hambre, en una estática, es el único hambre real, el que ocurre ante un déficit de energía y la señal en el organismo es un déficit de glucosa en sangre. Como es el único hambre real, tiene manifestaciones físicas objetivas, cefalea, cansancio, cólicos, vacío gástrico. Como es el único hambre real, el cuerpo envía señales avisando que tenemos un déficit de energía. Los otros dos tipos de hambres, el hedónico y el emocional, los estímulos que desencadenan la ingesta de alimentos son subjetivos. En el caso del hambre hedónico es el placer, ver una comida que nos gusta, un olfato o quizás un recuerdo de alguna receta que nos preparaba algún familiar querido. En esta ocasión, generalmente las personas no consumen alimentos en exceso o que lo están haciendo desde el placer. El hambre más peligroso y quizás el que más debemos prestar atención es el hambre emocional. Este tipo de hambre, el estímulo que desencadena la ingesta de alimentos, es un sentimiento valorado como negativo por las personas. Angustia, ansiedad, estrés. En estas circunstancias no hay control de la ingesta y por eso generalmente se consumen alimentos en exceso. Como les dije, es muy importante que los pacientes puedan reconocer desde qué lugar están comiendo. Y sobre todo los pacientes con sobrepeso y obesidad se ve con mucha frecuencia que comen desde el hambre emocional. Regular este tipo de alimentación sin duda es un pelar fundamental en la estrategia de adelgazamiento.